You got a smile that makes the sunrise You make it shine But I can see that you don't realize And that's what made me fall in love Cause you got a smile The way your body makes my heart beat sound It's amazing for the... A todos ustedes les gustaron FAPS Creators Así que ese es su nombre FAPS Creators Ahora adelante los voy a llamar así y me encanta Mañana me voy para Nueva York Así que como voy a estar en Nueva York en las próximas dos semanas No voy a poder hacer videos de DIYs Porque son súper complejos Y necesito estar en mi casa con todo material en mi atelier Así que uno de los próximos videos es el tag del novio Y mi novio quería que ustedes le hagan las preguntas para ese video Así que deja en los comentarios las preguntas que nos quieres hacer No es bien participar para el sorteo de esta cámara Para poder participar vaya al enlace que está en la cajita de descripción Si les gustan todos estos útiles escolares de Tumblr Ustedes pueden participar y tienen una semana para poder participar Porque en la próxima semana estaré mencionando el ganador Así que corre Y para todos estos útiles escolares tienen dos semanas para participar Y si te gustan todos estos útiles escolares que hice en este video Abajo les deje las reglas en la cajita de descripción Para que puedan ver como pueden participar Les quiero enviar un saludito a todos ustedes que me lo han pedido Ahora el momento más esperado es ¿Quién es el ganador? Y el ganador es Te felicito Espero que disfrutes todos los útiles escolares de Unicuernio Y que te encanten Y que darte un besote Así que felicidades Muy bien, suscrísele a la campanita Para que te llegue una notificación cuando haga un video nuevo Déjenme un me gusta Un comentario abajo Se me dice Ahora vamos a hacer un ensayo Libreta de cola de sirena Consiga una libreta Busque un papel Traza tu libreta Dibuja la cola de una sirena Trazala en tu libreta Corta Trazalo Coge 10 papeles a la vez Para que se te haga más fácil cortar y más rápido Repite hasta terminar Haz exactamente lo mismo Busca pega el MERS Pon un papel de color Corta el exceso Pon pega Pon encima cartulina Repite lo mismo atrás Corta Busca una tela linda Aplica pega Pega tu tela Haz lo mismo atrás Corta Consiga brillo Aplica brillo en el borde Ahora empieza a dibujar escamas Busca rhinestone Pégalos en tu libreta Y eso es todo I can't afford to take it slow tonight Or to talk about the weather Let's do this Our first kiss You gotta know that I'm into you, babe Can't you see how we are always together Hey, I know you're nervous But don't talk about the weather Just kiss me whenever This is more tedious than New Year's And the ball drop Like the fuse and let the firework jump start And then you'll see what the fuss is about, huh? Yes, tonight, night, night Cartuchera de sirena Para este DIY consiga una felpa Busca un ziplock con ziplock y marca donde termina Corta aquí Deja espacio para poder aplicar pega Aplica pega hasta donde está marcado Pega tu ziplock Haz una línea recta Corta Dibuja una cola de sirena Corta Busca lo que te sobró el ziplock Consiga acetona Ahora remueve todo hasta que se convierta transparente Cortalo del tamaño de la cola de la sirena Pega y cierra Añade confeti, brillo, lentejuelas, lo que tú desees Ahora pégalo en tu cartuchera No olvides sellar la partagula Busca tu otra felpa y ponla encima Marca en donde termina Pon pega hasta donde llega la marca Ahora pégalo Busca una regla y haz una línea recta Corta Corta el exceso Pégalo junto Consiga brillo Pon brillo en todo el borde de la cola de la sirena Busca una cinta bonita Pégala alrededor Busca otra cinta bonita Y pégala abajo Corta el exceso Y eso es todo Y como a ustedes les gustaron tanto el paperclip que hice el cactus en mi último día Decide hacerle uno de sirena Busca papel Dibuja la cola de una sirena exactamente así Consiga la hambre de joyería Empieza a moldearlo utilizando el dibujo como guía Busca un alicate de joyería Corta el exceso Y eso es todo Libreta de sirena Busca una libreta Pinta tu libreta Pinta la cola de una sirena Busca brillo Pon brillo en el borde Pon otro color de brillo en el borde Pon rhinestones Pégalo Y eso es todo Cartuchera de cola de sirena Busca un papel Dibuja la cola de una sirena Corta Corta una felpa Atraza tu cola en otra felpa Pon pega en el borde Pon una tela linda encima Asegúrate que se pegue con un marcador para que no te quemes Corta Pon tu felpa así Busca un zipper Pon pega Pega tu felpa en el zipper Repite con la otra felpa Así se debe de ver Ahora pega los lados Corta el exceso en donde está la parte de metal del zipper Pon pega aquí para que el zipper no se salga Corta el exceso Busca rhinestones Ponlos en donde quieres que estén Ahora pégalos Busca brillo Pon brillo en todo el borde Y eso es todo Y eso es todo Y eso es todo Espero que les haya gustado Y gracias por el apoyo No olviden suscribirse Déjenme un me gusta Un comentario abajo Se me dice Mi sandwich y mi snack Hasta luego Los amo